... Fundamentalmente son los monos araña, los primates más grandes del ecosistema amazónico, los más valorados por el paladar de este pueblo, pero hoy se cruzan en su camino otras muchas especies. El macaco prego y los guariba también están muy ricos. Los toé llaman a este último kiki y si pueden no van a dejarles escapar. Son presas muy activas y lo importante es fijarlas en un punto concreto donde poder darles caza. Precisamente eso hacen con sus haces de flechas, golpear los árboles, hacer ruido y aturdirles para cortarles la retirada. Desde abajo es casi imposible flechar a uno de estos activos animales. Aún así lo intentan una y otra vez, no se dan por vencidos. Después de dos horas, los macacos están cansados y asustados, pero seguros de que los 50 metros que les separan del suelo, eso adhirán a los cazadores. No conocen estos pobres monos el amor propio y el orgullo de un joven indio amazónico. Varios jóvenes se hacen hombres monos y elegantemente, como si no les costara trabajo, van en su búsqueda tronco arriba hasta situarse a la misma altura que ellos. Su pueblo les admira y entre todos parecen empujarles telepáticamente. De su éxito depende el banquete de todos. Van armados y escalan ayudados por unas lianas que también arman sus pies. Desde el suelo o desde la copa, la puntería es un obstáculo insalvable para los monos. Hoy hubieran preferido enfrentarse al mismísimo jaguar y no al todopoderoso Homo sapiens. Tarde o temprano, el gran mono desnudo siempre gana. Las saetas afiladas de varios cazadores han roto los cuerpos bermejos de estos guaribas en mil pedazos. Para volver a casa sin malos olores ni la caza echada a perder por el calor del mediodía, es conveniente vaciarla de vísceras y prepararla para el transporte. A nosotros ya se nos ha olvidado, pero nuestro frigorífico también está lleno de cadáveres. Otros los matan para nosotros y estas imágenes no debieran inquietarnos. Aquí todos enseñan y todos aprenden. La destreza cinegética se mezcla en este aula a cielo abierto con un finísimo sentido de la buena mesa. El pan de cada día, para este grupo de personas, ya está ganado y ahora es tiempo de disfrutarlo.